Este audio que circula por las redes sociales generó inmediatas reacciones por parte de algunos líderes comunales de esta zona de Cúcuta. Yo no estoy de acuerdo con la teniente y le hago un llamado al comandante de la policía metropolitana, al general Moreno, que mire a ver que le ponga rápido mano a esto porque no podemos continuar así porque es que esto se presta para muchas cosas y muchos malos comentarios, mandar a pedir un policía plata a los negocios, a las ferreterías, a cualquier sitio que para arreglar la moto, esto se presta para muchos comentarios. Otros líderes manifestaron a Oronoticias que, para no dejar sectores en manos de Lampa, algunos policías han tenido que salir a patrullar en motos de su propiedad. Una oportunidad, llamé por la misma necesidad de seguridad, llamé por qué andaban en una moto particular, porque se han presentado muchos casos y ellos mismos me contestaron, me dijeron no somos nosotros, andamos en las motos nuestras porque el vehículo está dañado. Entonces, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está esa seguridad? Tan grave que estamos en seguridad y no hay equipamiento para la policía. Domingo Niño, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Martín, señaló que conoce la problemática que se presenta con las motos de la institución, pero no ha tenido conocimiento de ninguna recolecta que estén realizando los patrulleros del cuadrante para repararlas. Ningún comerciante ni ninguna persona de la urbanización San Martín, que es lo que me corresponde a mí, no me ha comentado con respecto a ese audio que circula en las redes sociales. Lo preocupante sí es que el cuadrante 7 de nuestro sector, las motos están inservibles, ellos a veces hacen su patrullaje, hacen sus motos particulares. Frente a estos hechos, se espera un pronunciamiento por parte del comandante de la Policía Metropolitana a fin de aclarar la situación que se está presentando en este sector de la capital norte santandereana.